¿Qué tal gente? Los saluda el Ronin y el día de hoy vamos a analizar la potencial pelea entre Max Holloway y Lia Topuria. Una pelea muy interesante realmente, una pelea muy probable que se dé, ya que si lo piensas, Alexander Volkanovski actualmente es un campeón que está bastante ocupado. Va a ir contra Jair para unificar el cinturón, después puede ir contra Ilama Gacher o puede defender contra Ayamayi Sterling también. Así que yo creo que esta pelea es muy probable. Otro dato que me encanta de esta pelea es que actualmente los únicos dos peleadores que en la UFC tienen un 50-42 en una pelea son Lia Topuria y Max Holloway. Después de eso vamos a analizar esta pelea y analizando siempre desde el punto de vista técnico y teórico esta grandiosa pelea. El primer punto que voy a analizar sin duda alguna va a ser el volado derecha de Lia Topuria. Muy importante porque justamente con ese golpe Alexander Volkanovski se llevó la primera, segunda y tercera pelea contra Max Holloway. ¿Qué es lo que pasa con Max Holloway? Él te deja mucho este brazo abajo y normalmente te lo hace para poder esquivar y contragolpear. Él le gusta mucho el jab ya que le gusta usar la distancia y maneja muy bien la distancia. Mucha gente dijo que Alexander Volkanovski le ganó a la distancia porque Max Holloway tiene brazos pequeños. Y sí, puede ser eso, pero después contra los otros rivales Max Holloway la distancia de una manera perfecta a pesar de tener menos alcance que los otros rivales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Normalmente Max Holloway lo que hace es bajar mucho el brazo, confiar en su juego de pies, confiar en su velocidad y esquivar esa mano derecha. Pero lo que hace Alexander Volkanovski en su pelea contra Max Holloway es golpear justamente la zona del abdomen o golpear con la izquierda y después rematar con el volado. Siempre metiéndose en esos espacios y siempre porque Max tiene o cuando sube el brazo lo sube de esta manera. O sea, si ustedes ven la mano está arriba, pero si notan acá mi hombro no cubre mi mandíbula. No es que lo sube hasta acá Max Holloway, no es que lo sube acá como en el caso de Hidratopuria en otros casos. Max Holloway siempre sube el brazo a esta altura y es verdad que está cubriendo si lo piensas de golpe. Es verdad que la mano está arriba, pero por acá exactamente puede entrar el golpe y ahí va el problema. Entonces cuando tú haces esto, este tipo de guardia tiene sus defectos. Justamente eso cuando hice el análisis de Hidratopuria que me tumbaron el video. Hidratopuria siempre pega su mano a su cien. De esa manera evita que entre el golpe por sus costados o arriba del hombro. En este caso Max Holloway siempre tiene el brazo de esta manera. Entonces entra de una manera muy sencilla por aquí en la mano de Alexander Volkanovski. Y puede entrar también en la mano Hidratopuria. Ahora mucha gente dirá, bueno, ya ganó la pelea entonces Hidratopuria lo toca y lo revienta. No es así tampoco. Lo que pasa es que mucha gente dice o muchos peleadores dijeron no. Este tipo va a ser el primero en noquear a Max Holloway. Max Holloway es un tipo que tiene tal vez la mayor cantidad de golpes recibidos en la UFC actualmente. Y es un tipo que nunca ha recibido un knockdown. Nunca, o sea ni siquiera le han hecho tamaría las piernas. Lo han botado el puñetazo por la fuerza de empuje, pero nunca lo han noqueado. Nunca le han hecho un tiqueo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que mucha gente dice, no, es que ese tipo ya lo noquea Max Holloway, Kevin Catar. Sí, es que mira, es un boxeo muy educado. Sí, de ley lo noquea. Después, no, no, Arnold Allen lo va a noquear. Jair Rodríguez con esas patadas cuando le peguen lo va a noquear. Y siguen, y siguen, y no lo noquean, y no lo noquean. Y después da la casualidad que ninguno de ellos tiene pegada. Ahora va Iria Topuria y la gente dice lo mismo. Yo creo que Iria Topuria puede dar esta pelea. Pues no quisiera que se confíe en esa pegada. Porque tanto Jair como Arnold Allen se frustraron en esa pelea. Decían, oye, les pegamos a ese tipo y no caía. No cae ese tipo. Tipos que están acostumbrados que si le pegan leyendo a sus rivales caigan. Pero Max no cae. Y Iria Topuria por un lado me parece muy bueno. Porque a la final contra Jose Mett pasó lo mismo y no se desesperó. Siguió con la pelea. Entonces espero que vaya con ese tipo de juego de plan. O con ese plan que si sale el knockout, excelente. Y si no sale el knockout, pues no hay que apurarse. No hay que frustrarse. No hay que buscar intercambio o buscar el knockout obligatoriamente. Ahora, lo que pasa es que Iria Topuria tiene un excelente volado y siempre lo hace. Ese estilo de golpear abajo, abrir el espacio y después tirar la mano por encima. Me encanta ese volado. Esa es la diferencia entre un volado y un gancho. El gancho siempre es curvo. El gancho sí puede golpear en este caso contra mi brazo si lo coloco. El volado no, porque cae por arriba. Entra por acá el volado y entra bien la mano. Siempre un volado, la diferencia es que el codo apunta hacia arriba. Esa es la diferencia entre un volado y entre un gancho. El gancho, pues el codo apunta, como verán, recto. El volado es un poquito hacia más arriba el codo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ese gancho puede ser muy problemático. Y Alexander Volkanovski lo comenzó a cazar, a cazar, a cazar. Y eso nos lleva al segundo punto en donde yo creo que esta pelea también puede complicar la Iria Topuria. Sí, ¿por qué no? Y puede hasta ganar Max Holloway, que es su lado o su guardia izquierda. Sobre todo, él también sabe pelearte surdo. Justamente en esa primera pelea contra Alexander Volkanovski, en donde iba perdiendo por una manera bastante clara en esos primeros asaltos. Por ese volado, porque Alexander Volkanovski golpeaba abajo, como hace Iria Topuria, y después metía la mano por arriba. Lo que pasa es que puede causar problemas ya que el mismo Max Holloway te cambia de guardia. Entonces, ya ahí la mano contraria la tiene arriba. La tiene muy bien arriba. Ya no tiene su jab como al frente con la mano abajo. En cambio, su mano contraria la pega bien Max Holloway. Y de esa manera, no solo cogía y bloqueaba los volados de Alexander Volkanovski, sino que también. Cuando tú estás con surdo, al estirar el brazo, es más distancia. Es mucha más distancia, entonces no conectaba ese volado a Alexander Volkanovski. Entonces, eso nos lleva a otro punto, al tercer punto de esta ocasión, que me encanta este punto, y es las low kicks. Te voy a explicar una cosa, y quiero trazonar un poquito aquí para que ustedes piensen. Estos peleadores con excelente movilidad, como son Israel A. Ensaña, como son exactamente Max Holloway, excelente cabeceo, excelente juego de pies. Entonces, exactamente la palabra te dice pies, piernas. Para desplazarse, ¿qué necesitan? Las piernas mismo. Y esto aprendí sobre todo en mi segunda pelea de kickboxing. Si alguien tiene un buen juego de pies, hace excelentes desplazamientos, mantiene bien la distancia, y siempre preocupado, y eso quiero aclararte. Primero, Max Holloway está preocupado por el golpe, viene a venir el golpe, hace un pequeño paso, esquiva y contragolpea. ¿Qué pasaría tú si pateas las piernas? Porque no puedes chequear esas patadas, y te voy a explicar aquí. Si tú usas, y te explicaba eso antes, tu juego de pies, tus piernas para desplazarte, debes empujar obviamente contra el suelo tus piernas para empujarte para atrás, no puedes levantarla para bloquear las low kicks. Entonces, si un tipo va, te hace una finta o te tira un golpe y te tira una low kick, no la podrás chequear y te vas a estar comiendo todas las low kicks que quieras. Justamente eso hace Alexander Volkanovski contra Max Holloway. Ahora, un tipo que depende de su movilidad, depende de su juego de pies para poder esquivar y contragolpear, si le quitas eso, pues se va a hacer más lento y van a comenzar a entrar las manos, como le pasó justamente en el caso de Max Holloway. Versus Alexander Volkanovski. Entonces, es muy importante esa parte. Y la topuria, ¿tiene buenas low kicks? Sí, es que ese es el punto. No sé cuál realmente es el nivel de pateo de la topuria, porque no ha tenido nunca la necesidad de usarlo. O sea, fue tan bueno en el boxeo contra Yosemite, que no lo vi usar. No tuvo la necesidad. Es como en la lucha con la topuria. Él no tuvo la necesidad de usarla, porque fue tan bueno en el boxeo, que no necesitó eso. Entonces, de esa manera, no hemos visto el nivel de pateo de la topuria, que sería en este caso excelente que lo demuestre contra Max Holloway. Y muchos de ustedes dirán, pues bueno, si se le complica, que derribe a Max Holloway. Y ya está. Y yo sí, porque te doy la razón en parte, ya que si lo piensas, los últimos oponentes de Max Holloway no tienen la gran lucha. Kelvin Katar, el mismo Jair Rodríguez, el otro Arnold Allen, no son luchadores. Y Alexander Bogansky, ¿es malo luchador? O sea, ¿es malo en la lucha? ¿Es en serio? Porque puede ser que sí. O sea, sea malo derribando, pero está bueno defendiendo derribos. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque Alexander Bogansky, en la primera pelea, no logra derribar a Max Holloway con derribos a pierna. En la tercera no intenta, es verdad. Pero sí, en lo que es la segunda, es muy interesante, ya que logra derribarlo, pero con derribos de Greco-Romano. Cosa que sí es especialista a Isla Topuria. Ahí es donde sí le veo la esperanza de que lo derribe y que lo pueda someter. A pesar de que el mismo Max Holloway se levantaba sumamente rápido de los derribos de Alexander Bogansky. Ahora, ¿por qué razón le veo mucha probabilidad del derribo a Isla Topuria? Porque es un fundamento en lo que es la lucha Greco-Romano. Normalmente tú, para defender un derribo de Greco-Romano, debes tener tu hombro por debajo del hombro de tu rival. De esa manera, él no puede hacer puente y hacerte el derribo de Greco-Romano. Ya sea una zancadilla, ya sea una suplex para atrás como la Isla Topuria, una suplex frontal que la hace excelente y la ha hecho en la UFC con oponentes bastante altos y fuertes, como son en 155 libras. Y puede ser realmente, ya que el hombro es fundamental. Pero sí vi a Max Holloway defendiendo bastantes derribos de eso también. Así que me queda esa duda. Así que esta pelea para mí es una incógnita. Como les expliqué, ser el primero en noquear o hacer un take down a Max Holloway realmente es bastante complicado. Es probable, es posible, pero no sé si lo logre. Y pues realmente es una pelea con mucha incógnita que yo le voy a la Isla Topuria porque tiene más armas para ganar esta pelea. Pero igual, yo creo que esta pelea será cerrada. Ojalá gane la Isla Topuria y ojalá vaya por el cinturón si es que no va directamente ya por Alexander Volcano. Ese es el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado como es de costumbre. Dejen la campanita pues ahí para que notifique cada vez que publique un video. Y nos vemos en otra ocasión.